La Feria Estatal de León 2022 está lista para cuidar la salud de todas las familias y celebrar juntos la magia. Contamos con una brigada de salud conformada por más de 2,000 personas, quienes supervisarán el cumplimiento de las medidas de salud obligatorias para todos. El personal contratado por la feria cuenta con el cuadro completo de vacunación. Crecimos a 7 zonas de acceso en las que existirán filtros sanitarios. Para evitar aglomeraciones, incrementamos a 50 ventanillas de taquilla y 50 líneas de acceso. Todos los expositores acatarán las medidas de salud y el reglamento interno con cero tolerancia. Se llevará un estricto control de aforos en cada una de las zonas. En espacios como Poliforum y Juegos Mecánicos, se hace con un sistema de cámaras inteligentes para mostrar el aforo en tiempo real. En diferentes espacios, se instalaron medidores de CO2 para mantener un constante monitoreo de la calidad del aire. En espacios cerrados como Palenque, Domo y Poliforum, contamos con sistemas de desinfección de aire con lámparas de radiación ultravioleta. En las zonas de venta de alimentos, la brigada de salud te estará invitando a consumir los alimentos en las zonas habilitadas para ello. Se ampliaron las zonas de juegos mecánicos para evitar aglomeraciones. Antes de abordar cada atracción, tendrás que usar correctamente tu cubrebocas y desinfectar tus manos. Se implementa el programa Pausa por tu Seguridad en Juegos Mecánicos para revisar su correcto funcionamiento y desinfectar zonas de contacto. En espacios cerrados, hay un segundo filtro sanitario en todos los accesos. Crecimos los pasillos de la zona comercial de Poliforum y se hizo una redistribución dentro de las salas. Todas las instalaciones se desinfectan diariamente y las zonas de consumo de alimentos de manera permanente. Hemos organizado una feria con todos los protocolos, pero necesitamos tu apoyo para cuidarnos. La parte más importante la haces tú. ¡Celebramos juntos la magia!